Aquí tenemos una especie de pingüino, un invento de la industria fallido, un desastre. Me lo dieron porque no funcionaba, yo aprovecho cosas, pero aunque no sirva para nada como pingüino, sí tiene una hélice, un ventilador, entonces como necesito un extractor, lo que he hecho es quitarle las porquerías, queda un ventilador y he sacado la placa que cubre al tubo, vamos a simplemente pegarlo sin miramientos.